El canciller Juan Carlos Holguín da más información sobre la propuesta del presidente Guillermo Lazo a Estados Unidos de un plan similar al plan Colombia para enfrentar al narcotráfico. No lo llamaría un plan Ecuador, pero sí hay un plan que requiere indudablemente una cooperación internacional con muchas más capacidades de las que se habían previsto. Sin embargo, esto abre temores de injerencia y pérdida de soberanía, según el cronismo y pachacútic rebelde. Como lo que se quiere hacer ahora es precisamente ser soberanía en nuestro país. Entonces eso es lo que nosotros no, porque somos un Estado independiente. Tienen cerca de siete bases en el territorio colombiano y al final el consumo ni el combate hacia la lucha de la droga ha sido eficaz. El canciller Holguín aclara. Hoy ya no se necesitan bases peor aún extranjeras en cualquier lugar. Lo que se necesitan son capacidades, se necesita una gran inversión en primer lugar para dotación de infraestructura para nuestras fuerzas públicas. En el bloque oficialista defienden la opción de recibir ayuda para enfrentar este mal. Para dar esta batalla juntos al narcotráfico. Lo mismo piensan en el Partido Social Cristiano. Yo no estoy diciendo que hagamos un plan Colombia ni un plan Ecuador, pero lo que sí hemos sido es egoísta como país. Los Estados Unidos regala a muchísimos países muchísimas cosas. Este jueves precisamente el correísmo no alcanzó los votos en su intento de que el Pleno trate una resolución contra la ley DAF, que Estados Unidos busca aprobar para apoyar a Ecuador en temas de democracia y lucha contra la corrupción, entre otros.